Máquina rara Gracias, amor mío, por enseñar Mi enamorado de ti Otro año ya se ha ido Cuántas cosas después de vivir tan solo Él ni vuelve a despertar No me escuché, era hermosa Perdón No me necesito Me dio coraje la verdad verte con él He encontrado en mi camino Días de sol y oscuridad Continúe en Sintonía de Radio y Amor Radio La Morenita 88.7 FM Agradece el patrocinio a Birriería Los Tres Cabritos Que le ofrece exquisita birria al estilo Romita Guanajuato Con sus tortillas calientitas y su sabrosa salsa Te invitamos a venir a almorzar a Birriería Los Tres Cabritos En esquina Allende con Negrete En un ambiente 100% familiar Donde serás atendido amablemente Bienvenido paisano, feliz estancia Los grandes de la música de relajo Escúchanos todos los sábados de 7 a 8 de la noche Aquí en La Morenita 88.7 FM, tu radio Cuando camines un camino y una mano te salude Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiera amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que alguien llora Por cada gota que de ranas Cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias Y despiertas con tajura Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando lees un poema O una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que de ranas Y en cada gota que me seques Te acordarás de mí Querida mía Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando te amo Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos Y alguien que te quiera Y alguien que te quiera amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que de ranas Y en cada gota que me seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo De un amigo De un cariño Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por las que vagues solitaria Te acordarás de mí 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 Miren Por cada gota que me seques ¡Gracias! Continúe en Sintonía de Radio y Amor, en Itafurrado. Es tiempo de mi partida. Pues de mí no necesitas. Lo he notado tantas veces y... Es por eso que me voy. El cariño que me daba... Era falso como tu alma. Pero ya perdí la calma y ahora... Tu juguete ya lo soy. Yo tan solo te pedí... Un poquito de calor... Pero en ti solo encontré... Son las once de cuarenta minutos. Son las once de cuarenta minutos. Yo tan solo te pedí... Un poquito de calor... Un poquito de calor... Es por eso que me daba... Era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Pero algún día tú querrás un cariño y no fallarás, pues tu vida ya será falso amor y nada más. ¡Gracias! Amigos de La Morenita, los invitamos muy cordialmente a que nos escuches de 6 a 8 de la mañana con la mejor música regional mexicana. Gracias por estar escuchando Radio La Morenita, tu radio. Amor de la calle, que vendes tus besos. Y que me importa que vivas, pero que mal te juzgué. Por tener la mierda y tú me engañas desde hace tiempo. Esperando, esperando, esperando. Hipócrita, sencillamente hipócrita. Una imploración, te pido señor, podrás cambiar de nombre, de patria. Tengo una pena en el alma, que he buscado en tu carril. Un amor, por el amor que tú me tienes. Por él ya lo puedo pedir. Que me sigas amando, sabes de que tengo ganas. De perderme en esta noche. Treinta monedas te dejo. Treinta monedas te pago. A treinta te pongo precios. Continúe en sintonía de Radio La Morenita. Urra, 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 urra. Hola, pa' ahí. No, murtillo. Ya no vuelvo más a amar. Porque detrás del amor, hay un sentimiento. ¿Cómo? ¿Quién te trajo zapato? Ahí aparecieron esos. Ah, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Yo no creía que tú me hubieras abandonado. Yo no creía que tú. Hola, buenos días. Mándenle saludos a Tomás y a Consuelo. Quiero un saludo para las chicas como Mary. ¡Mierda! Yo no creía que tú me hubieras abandonado. No me hubieras abandonado, yo no creía que tú me hubieras hecho pa' un lado. Sentimiento de dolor, mi corazón lo siente, ay, qué horrible sufrimiento, quisiera mejor morir. Hola, buenos días. Mándenle saludos a Tomás y a Consuelo. Y le doy un saludo para las chicas con él. Y el saludo es para ti que nos sintonizas a través del 88.7pm y por www.sparker.com. Búsquenos en las redes sociales, ahí en el Facebook. No llores más, piensa que volveré. Continuamos. Más sin antes, les digo que le pasamos sus videocassettes a un CD, a un DVD o bien a sus memorias. Digitalizamos audio, video y publicidad aquí en La Morenita. 432-107-145, para mayor informes o bien al 432-115-4377. Continuamos.